el Estado colombiano vaya con Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, antiguo jefe de las extintas FARC, para decirle a la ONU que el acuerdo se incumplió y según ellos volver al acuerdo inicial. Ahora, esos incumplimientos que dice Gallo Ricardo, son proyectos en el Congreso no aprobados, la reforma política, por ejemplo, o la Corte Constitucional que tomó decisiones sobre esos acuerdos. Así que desafortunadamente para ellos, afortunadamente para el país, aquí hay instituciones y hay diques y hay vigilancias. No quiere decir lo que pactaron los señores de las FARC, tiene que cumplirse. Sobre todo frente a la JEP hay una gran inquietud y mucho respaldo por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque la JEP es en medio de las dificultades que ha tenido un ejemplo para mostrar ante otros escenarios. La JEP lo que pasa es que está atrasada en las condenas a los señores de las FARC. Pero hágame el favor aquí, los pájaros tirándole a la escopeta. Pero mire, mire lo que está pasando. Las FARC todavía no han tenido la primera sentencia por parte de la JEP, porque es cierto, la JEP se ha demorado mucho en emitir las primeras sentencias, anuncian que antes de este año se van a emitir, pero por otro lado, los señores de las FARC o de las extintas FARC no han querido aceptar los mecanismos de reparación o los mecanismos de sanción alternativa que ya están, por ejemplo, cumpliendo los militares con unas tareas de desminado humanitario en el Sumapaz. A los señores de las extintas FARC les parece que eso es indigno y que ellos no van a sentarse con su contraparte anteriormente en el terreno y no han querido aceptar las sanciones que empieza a poner la JEP. De ese nivel es el desconocimiento de las FARC. Pero además, el habla de grado y legítimidad con el que quieren contagiar a las instituciones creadas de productos de ese acuerdo de paz. Claro, pero el senador Julián Gallo está diciendo que esto era un acuerdo internacional. ¿Cómo es si la FARC era una organización internacional? No, esto era un acuerdo entre nacionales que tuvo vigilancia internacional por solicitud del presidente Santos pidiendo al Consejo de Seguridad que se monitoreara. Por eso existían mecanismos de verificación. Pero esto no es un acuerdo internacional. Pero María Consuelo, ese punto es muy importante. Es algo que se tiene que entender, Néstor. Es lo mismo que dijo Luis Ernesto, perdón. Ese tema de que le estamos haciendo conejo no a las FARC, sino conejo al mundo, fue lo que dijo ayer Ricardo, el presidente Gustavo Petro. Pero no fue un acuerdo internacional. ¿Cuál es el estado de la FARC con el cual el Estado colombiano firmó un acuerdo? Es que lo que no tiene ningún sentido es que el llamado a seguir implementando el acuerdo vaya y diga al mundo entero, yo no estoy haciendo la tarea. Ricardo, pero permíteme, mira. No, solamente un dato, Luis Ernesto, solamente un dato. Es que Juan Manuel Santos les dijo a las FARC que era un tratado internacional porque él había enviado una copia a Naciones Unidas y una copia al Comité Internacional de la República. No, porque la ONU hizo un proceso de acompañamiento. Para verificar el cumplimiento. No, porque la ONU hizo un proceso de acompañamiento porque siempre tuvo vigilancia internacional. Pero el hecho de que haya un acompañamiento internacional, lo que quiero decir es no lo vuelve un acuerdo internacional. Pero sí, el mecanismo de monitoreo y de verificación, Néstor, de las Naciones Unidas sí contempla que desde afuera se verifique el cumplimiento de los acuerdos. Eso fue también una salvaguarda que se diseñó en su momento justamente para que no fuera un tema solamente de la voluntad del Estado colombiano, sino que cualquiera fuera el gobierno de turno hubiera un acompañamiento y una verificación de carácter internacional. Y por eso hablaba aquí Archila que en una visita... Testigos internacionales, vigilancia internacional. Y por eso hablaba el comisionado Archila ahorita que vino durante el gobierno de Duque que todos sabemos que se dedicó a sabotear el acuerdo que hizo campaña. Por eso yo la verdad lo escuchaba y decía, bueno, esto sí es el mundo al revés. Un funcionario de Duque defendiendo el alto nivel de cumplimiento del acuerdo de paz después de lo único que hizo Duque en campaña fue prometer hacer trizas del acuerdo y casi lo logran, casi lo logran. Afortunadamente había esa verificación internacional y el Estado colombiano... Lo de trizas el acuerdo no fue de Duque, Ricardo, hasta donde yo recuerdo, sino de un señor... Pero si hicieron campaña, si hicieron campaña desde el plebiscito. Pero Néstor, lo que es paradójico... Fernando Londoño. Lo que es paradójico es que tengamos aquí funcionarios de Duque aplaudiendo el acuerdo que me alegra muchísimo. Me parece extraordinario que además estén interesados en que se cumpliera el acuerdo aunque durante los cuatro años casi lo acaban, casi logran realmente hacer trizas del acuerdo. Pero lo que realmente no tiene ningún sentido es que ahora Petro Anden lo mismo. Eso sí que no tiene ningún sentido. Que ahora el que esté atacando el acuerdo de paz, el que esté en vez de proponer implementarlo rápidamente con los presupuestos, con los trámites en el Congreso, sino que esté planteando una figura de vamos a darle quejas a... Él desmontó la institucionalidad que había. Petro desmontó la institucionalidad que había. Y no la reemplazó por nada. Pueden seguir echándole la culpa. Yo no quiero, Héctor, centrar este debate en el gobierno Duque que terminó hace dos años. Pueden seguir echándole la culpa de todo lo que quieran al gobierno Duque. Ahora, el presidente Petro está gobernando desde hace rato y por eso es Humberto de la Calle, Héctor, su amigo y mentor Humberto de la Calle, el que dice esta mañana que la declaración del presidente Petro es sorprendente, ¿no? Porque es el presidente el que tiene la responsabilidad del cumplimiento. Sí, sí, yo lo dije temprano también. Yo lo dije temprano también. Pero sí, si de lo que se trata es de hacer una evaluación del cumplimiento del acuerdo, pues evidentemente hay que hablar del gobierno del presidente Duque porque fue pues prácticamente el que recibió recién iniciado el proceso de desmovilización de la guerrilla de las Farc, pues el encargo estatal de cumplir con ese acuerdo. Y es cierto que trató de incumplirlo, aunque tuvo un funcionario pues que todos le reconocemos su pulcritud, su disciplina. ¿Cómo intentó sabotear el acuerdo, pero puso a un funcionario que a usted le gusta? Bueno, nada menos que objetó la... Nada menos que objetó la... Gran error, gran error, estoy de acuerdo con usted. De la jurisdicción especial de la PASO. Pero el cumplimiento... Eso es lo que llamaríamos en derecho la plena prueba de la intención del incumplimiento. Y plena prueba no es que puso a un funcionario competente para sacar adelante eso. No, pero incluso en el discurso oficial lo que hacía Archila Duque lo dañaba tratando de mostrar que no era en desarrollo del cumplimiento del acuerdo, sino en desarrollo de las obligaciones sociales del Estado. Entonces, ir al norte del Cauca a hacer inversiones o a conversar con la gente para convenir inversiones, el presidente Duque lo mostraba, era como una cosa pues obvia del cumplimiento de las funciones sociales del Estado y no del cumplimiento del acuerdo. Que el presidente Duque fue un saboteador y que hizo un daño enorme a Colombia, no hay ninguna duda. Sigan echándole la culpa a Duque. Ese acuerdo fue hace ocho años. Pero obras son amores y no buenas razones. Cuatro gobernadores Duque y nosotros cuatro... Acabar la consejería, acabar la consejería, que es el acto más contundente contra el acuerdo de paz que se ha hecho y la acabó el presidente Gustavo Petro. Es que el presidente... Totalmente... En eso estoy totalmente de acuerdo. Es que no hay que hacer de Duque o de Petro. Yo, digamos, hago el esfuerzo de mostrar el daño que hizo el gobierno del presidente Duque, sin duda. Y claro que el gobierno del presidente Petro también ha hecho daño, entre otras cosas, porque no ha podido construir una, digamos, infraestructura o mejor, una estructura administrativa para el cumplimiento del acuerdo. Acabó, como dice María Consuelo, con la consejería que tenía Archila y después no creó nada y trató de darle esa función al consejero de paz y el consejero de paz andaba en mil otras cosas y no tenía ninguna posibilidad de tener tiempo para, digamos, coordinar el cumplimiento del acuerdo. Y en fin, y en materia de restitución de tierras, por ejemplo, Néstor, hay que decir que, bueno, el presidente tiene unas reclamaciones jurídicas sobre las dificultades, digamos, para la compra de tierras, pero también es cierto que en la unidad de tierras hay un, permítame la expresión coloquial, un zaperoco. Todos denuncian, todos denuncian hechos de corrupción, irregularidades en la compra de tierras. El propio nuevo director denunció al anterior ante la fiscalía, al anterior es al del presidente Duque, al doctor Vega. Entonces, pues claro que aquí hay un problema de gestión en el cumplimiento del acuerdo. No, 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 Vega era de Petro, no, Vega era de Petro, no, no, Vega era de Petro. Claro, claro, de Petro, no sé si me equivoqué, perdón, es de Petro. Lo persigue la palabra Duque, lo persigue la palabra Duque. Es probable, es probable, es probable, no me repongo de ese mal gobierno, pero, y es probable que se me ha ido la palabra Duque donde debía decir Petro, donde debía decir, voy a tratar, estoy, estoy en un, estoy, estoy terapiándome, como dicen ahora los jóvenes, para superar, para superar los daños de ese gobierno, que la historia ya lo juzgará. No le está funcionando, no le han alcanzado los daños. Le sugiero. Todavía no, pero lo que, pero quería decir una cosa, Néstor, no, no podemos tampoco desconocer, si bien, como dice María Consuela, aquí no estamos, pues ni mucho menos frente a un tratado internacional, pero sí es un documento que tiene efectos internacionales. Hay una resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, que le ordena al Secretario General y le pone unas tareas al Consejo de Seguridad en relación con el cumplimiento del acuerdo, y por eso cada tres meses se le informa, el Secretario General de las Naciones Unidas le informa al Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento del mandato de esa misión. Eso no lo hace un acuerdo. ¿Qué internacional tiene un pacto entre el gobierno colombiano y la Asamblea General? Eso no es un tratado internacional, pero es un documento que, por supuesto, produce obligaciones internacionales, y Naciones Unidas podría sancionar al Estado colombiano si no cumpliera con ese acuerdo. Eso tampoco hay duda. Ahora, es exótico, y pues acompaño todos los adjetivos que se puedan usar a que sea el propio obligado a cumplir el acuerdo el que vaya a denunciar que se está incumpliendo. Cuando llegue el presidente Petro a esa reunión en Naciones Unidas, y lo vamos a ver a Aurelio dentro de pocos días, porque es cada tres meses, va el presidente Petro y dice, vengo a denunciar que yo no estoy cumpliendo. Y vengo a denunciar que acabé con la consejería, que degradé el nivel ejecutivo a no tener representación en el Consejo de Ministros, que no he hecho seguimiento a los 16 planes que se aprobaron y que no he hecho ningún tipo de implementación porque no he asignado ningún recurso en el presupuesto nacional. O sea, todas cosas que no ha hecho el presidente Petro. El cumplimiento del acuerdo iba mal y se dañó con Petro. Iba mal con Duque y se dañó con Petro. Y realmente aquí lo primero que hay que ver es que es un incumplimiento de una promesa de campaña. Hace dos años Petro en campaña decía, cumpliré el acuerdo de paz. Y a los dos años va a decir a la ONU, no estamos cumpliendo. Ahora, que tiene responsabilidades enormes. Dato, del primero, del 7 de agosto del año 2022 al 31 de marzo del año 2024, el gobierno que prometió 3 millones de hectáreas compradas, después un millón y medio de hectáreas compradas, ha comprado 81 mil. Y bueno, parece que salpicadas de toda clase de porquerías, para que no nos vamos muy lejos. Esa es la pregunta, esa pregunta es clave, la que está haciendo de la calle en la carta. Dice, oiga, ¿y qué pasó con la compra de tierras a Fedegán y no sé qué más cosas? Son preguntas a Petro por incumplimientos de Petro. Tienen guardados en una fiducia billones de pesos para la compra de tierras y no van en nada. Últimamente salió con el cuento de que la ministra Mojica y Harman van a comprarle a la SAE las tierras porque es que lo de la reforma rural es de una gravedad, pero descomunal. Permítame agregarle este dato, Ricardo. No ha nombrado alto consejero para la paz. No lo ha nombrado siquiera. ¿Cómo que no ha nombrado? ¿Cómo que no ha nombrado? No, él es comisionado de paz. No, es para la paz. Para el cumplimiento del acuerdo. Para el cumplimiento del acuerdo de la paz. El alto consejero. El alto consejero para el cumplimiento del acuerdo. El 30 de marzo del año pasado hubo una cumbre en Cartagena de Indias entre los antiguos funcionarios del gobierno Santos, incluido el presidente Santos, y los funcionarios del gobierno Petro. Al final el presidente Petro canceló a última hora y dejó plantado al presidente Santos. Pero de ese encuentro, el 30 de marzo del año pasado, Néstor, salió el compromiso de que volvería la figura de alta consejería para la implementación del acuerdo de paz. Si Petro no fue. Han pasado 14 meses, Néstor. Si Petro no fue. 14 meses. A eso se refiere. Obviamente este gobierno. Álvaro, a eso se refiere esta mañana Humberto de la Calle, cuando dice en su comunicado que hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la consejería. En marzo del año pasado. Y no se ha cumplido ese tema. Es cierto, como dice el doctor de la Calle. Señor Álvaro. Obviamente el gobierno Petro podía y puede hacer mucho más en materia de cumplimiento. Pero es que el acuerdo de paz era bueno para el país, pero medio país lo disfrazó de que era sólo bueno para las FARC. Muchos aspectos obviamente se han manejado con desánimo. El Congreso pasó las normas que empujaba Santos, pero después se ha desentendido. El gobierno Duque se esforzó mucho por mostrar a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que cumplía, porque pues claro que hay un compromiso político con la comunidad internacional. Faltaba más que no. Todo ese apoyo no es simplemente para que se malgaste. Pero realmente por dentro no se estaba haciendo lo importante. El acuerdo de paz tuvo la terrible labor de tratar de arreglar cosas que el sistema político colombiano no ha podido en décadas. Pedir una reforma del campo que es obviamente necesaria. Colombia tiene una parte del país en condiciones sociales y hasta productivas cercanas al medioevo y tuvo que hacer un acuerdo de paz el que le ponía unas condiciones para mejorarlo y ni así se ha cumplido. La reforma política, que tenemos un sistema político lleno de gravísimos problemas que promueven la corrupción y el clientelismo, tampoco se ha hecho. Entonces, en vez de golpear el proceso de paz debemos acogerlo todos, no solo el gobierno Petro. Y debe haber un interés nacional de que eso avanzara. Obviamente lo que dice las FARC, pues las FARC también han incumplido en muchas cosas y lo que critican de la JEP es absurdo. Pero hay un incumplimiento medio generalizado del sistema político sin duda y de buena parte de la sociedad colombiana que cayó en esa mentira estúpida de que el acuerdo era para las FARC cuando era para los colombianos. Crítica a la JEP que hace la FARC porque no quieren cumplir con lo que la JEP está avanzando pero que está secundada por el gobierno. El gobierno ahora está desprestigiando también a la JEP. Eso sí ya es la estocada contra el acuerdo de paz. Lo grave de todo esto es la frase final del presidente Petro, donde dice que producto de estos incumplimientos, y me parece que aquí está lo realmente grave, que el Estado colombiano incumplió, que de quién es la culpa. Eso hace parte de nuestras batallas, de nuestras esquindades, si me deja terminar Luis Ernesto, perdón. Pero lo grave, lo que dice el presidente Petro, es que producto del incumplimiento viene derramamiento de sangre. El presidente Petro desde hace rato viene con el tema de viene un estallido social, viene derramamiento de sangre, viene guerra en Colombia. Casi que como amenaza, ¿no? Sí, y entonces ese es el riesgo en el que estamos metidos como sociedad. Que producto de estos desacuerdos, de que la culpa es de Duque, de que la culpa es de fulanito, de que la culpa es de Petro, venga efectivamente y se hagan realidad las amenazas del presidente Petro sobre más guerra, derramamiento de sangre. A mí sí me parece, Néstor, maravilloso que estemos por fin aquí todos de acuerdo en la importancia de que se cumpla el acuerdo de paz tal como se firmó. Y que lo cumpla Petro, claro que sí, que en vez de ir a dar quejas en el exterior, lo que tienen que hacer es cumplirlo, meterle la plata, llevar los proyectos de ley al Congreso, y que lo debe haber cumplido Duque, que aquí todos coincidimos que pudo haber hecho mucho más. Ocho de la mañana, cuarenta y un minutos, para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Co., mi cuenta Néstor Morales C., los leemos esta mañana en redes sociales, sobre las noticias, sobre los hechos del día, un gusto saludarlos. A propósito de lo que dice el presidente Néstor, que yo creo que lo importante es en lo que él, lo que él dice, lo que él está transmitiendo y analizar esa frase. Claro, viene el derramamiento de sangre, es una cosa increíble, pero antes de eso él dice, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir, definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Olvidándose, por un lado, que obviamente él es el jefe de ese Estado desde hace dos años, pero además noto ahí un patrón, Néstor, y es que el presidente recientemente está hablando de sí mismo en tercera persona. ¿No? Esto entonces será el presidente de la República, irá el presidente de la República, a diferencia de lo que hacía antes y de lo que hacían otros presidentes donde decían, vamos a ir, vamos a quejarnos, vamos a pelear, vamos a implementar, vamos a cualquier cosa. Pero es que al menos era primera persona del plural, del plural, pero primera persona. Pero es que aquí el presidente habla de sí mismo como si fuera... Un tercero. Como si fuera otra cosa. Exacto. Luego yo creo que, a propósito de terapista, hay mucho que ahondar ahí y de hecho los psicólogos y los psiquiatras dicen que las personas que hablan de sí mismas en tercera persona pues tienen, digamos, tienen unas profundidades psíquicas distintas. Yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, no me voy a meter ahí. Conozco varios políticos que hablan de sí mismos en tercera persona. ¿Sabe que terminaron coincidiendo el expresidente Uribe y el presidente Petro terminan coincidiendo en las críticas a la JEP? Fíjese cómo los polos opuestos terminan atrayéndose y coincidiendo. Y las FARC también, los comunes son criticando a la JEP porque ya no les sirve y culpando a la JEP de ser responsable de que vuelven al monte. Los extremos... Aquí hay un punto suelto, Néstor. Señor, ¿cuál es el punto suelto? Es que implementar el acuerdo vale nueve billones de pesos al año y el gobierno colombiano está en una situación fiscal de descalabre total. No será que va a la ONU es para poder tapar que no tienen con qué montar el acuerdo. Vale nueve billones de pesos al año. Esa es una cifra conocidísima desde que se firmó el acuerdo. ¿De dónde está sacando el gobierno nueve billones para esto? Lo tiene embolatado. Entonces, que la vuelta para Washington no sea a Nueva York, perdón, no sea ir a ver cómo le tapa al roto fiscal que no ha podido cubrir de nueve billones al año. A mí lo que me parece interesante es que permanentemente se decía que el gobierno Duque no había hecho nada para implementar y cuando se compara con lo absolutamente nada que ha hecho el gobierno Petro, pues claramente el gobierno Duque queda mucho mejor parado. 8.44 minutos en Blu-Roy.